¿Qué pasa brother? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de MotoGP en un día muy especial y no sólo porque además ya faltan menos de 7 días, es decir, menos de una semana, no sólo para que ahora mismo, a falta de 6 días, habremos ya disfrutado dentro de una semana de los test y con las conclusiones que probablemente no sirvan de demasiado, pero sí para emocionarnos y flipar un poco, sino que además faltarán casi 5 días, un poco menos, para que empiece la verdadera acción FP1, FP1. Así que vamos a cambiar esta fecha, pero ojo, porque hoy no sólo es un día importante, porque faltan 6 días para que empiece MotoGP, sino que además si le añadiésemos un 4 delante tendríamos el 46 de Il Dr. Valentino Rossi, como no podría ser de otra manera, del cual hoy es un día muy importante también para él, que esto seguramente no contabas con ello. Si conoces esta historia o si sabías el dato que te voy a aportar ahora, déjamelo en los comentarios, porque me encantará saber quiénes son los más eruditos del channel, pero por supuesto no me mientas bro, que si no me partes el alma y me rompes el corazón. Y es que hoy, día 9 de julio de 2020, hace 20 años, que se dice pronto, de la primera victoria de Il Doctore, con el número 46, Valentino Rossi, en la categoría máxima en aquella época, que era 500 centímetros cúbicos, con esa bonita onda de Nastro Atsuro, amarilla y azul, etcétera, etcétera. Aquella carrera se la jugó contra el mismísimo Kenny Roberts Jr., que de hecho en aquel mismo año 2000 iba a ser campeón del mundo, y un particular piloto invitado a la fiesta del que no se habla muchas veces, pero sin duda los amantes de KTM siempre le recordaremos, como es Jeremy McWilliams, un piloto muy salvaje de la vieja escuela, que hoy por hoy, ya sabéis, es una especie de piloto embajador de KTM, al cual va a todas las pruebas, a todas las presentaciones, y siempre le vemos haciendo locuras, sobre todo con la Super Duke, entre otras, y un montón de KTMs más espectaculares, ¿no? Se dice pronto los dos gallos de batalla con los que se las vio en el podio después, pero sí, efectivamente, primera victoria espectacular en aquella época, para lo que iba a surgir detrás después de todo eso, ya que no olvidemos que para todos los que siguen pensando que ya no vale nada Valentino Rossi, o parece que hasta se ha desdibujado, y no lo critico porque, sinceramente, esto le pasa a todos los pilotos, si no se retiran en el top del top del top, cuando están arriba del todo, tipo Michael Jordan, me retiro ahora que soy el puto amo, aunque luego vuelva y tal, igual, y entonces sí que quedas un poco más como encumbrado, es cierto que mirad lo que le ha pasado a Jorge Lorenzo, se va de una forma que ahora ya parece que nadie le tiene en cuenta lo que hizo, ya no voy a decir en 2002 o en 2010, sino lo que hizo en 2018, por un 2019 regulero, 2018 ya no vale una mierda, parece, ¿no? Pues es un poco lo que le está sucediendo a Valentino Rossi, por eso necesita un buen año para poder retirarse bien, y ojalá que sea luchando por el título, no quiero que lo ganen, o no quiero tampoco que no lo ganen, o sea, quiero decir con esto que no soy rosista, aunque sé que muchos de vosotros lo vais a decir porque sois así de tontitos, pero no pasa nada, yo os quiero igual porque sois el amor de mi vida, así que sigamos con nuestro amor, y es que lo que a mí me gustaría, pretendo decir, lo digo claramente, es ver a Valentino luchar por un título una vez más, no quiero que lo gane ni que lo pierda, me da lo mismo lo que suceda, es que se lo gane el que más se lo haya merecido, pero que esté en la lucha, que esté en la lucha sería bonito, sería merecido también retirarse así, y es que como digo, para que os hagáis una idea, en los 20 años que lleva Valentino Rossi en MotoGP, de esos 20 en 14 temporadas, ha acabado entre los 3 primeros, si lo piensas, es una puta burrada, y si quitas esos 2 años de Ducati, en los cuales vamos a decir que no fue realmente su culpa, es decir, en cuanto a calidad, tenía calidad para talento, calidad, estaba en el sitio y en el ritmo para estar más adelante, además de la temporada en la que se lesionó, etcétera, un montón de cosas, y dices, es que no ha fallado entre los 3 primeros nunca, en todas estas distintas generaciones con distintos pilotos, eso vale un montón, joder, vale un montón más, que estoy gracioso, y me ha salido espontáneo, como soy yo mismo, y como es mi amor por ti, si no quieres perderte más amor, es importante, ya sabes que te suscribas con ese botón rojo que tienes ahí, activas la campanita, para más historias fetas en pepino de la vida, que te voy a seguir contando, y es que no en vano también, desde 2014 hasta 2016, ambas inclusive, ya sabéis, fue subcampeón del mundo, incluido en 2015, fatídico 2015, peleando hasta el último momento por ese ansiado título que se llevó Jorge Lorenzo y el famoso Biscotone, del cual yo no voy a entrar a hablar, pero sé que nos queda pendiente hablar en un día de estos sobre la maravillosa patadita que hubo, o que no hubo, vamos a dejarlo ahí de momento, con Mar Márquez, probablemente lo hagamos la próxima semana, ya que va a ser un momento muy clave, muy clavex, va a ser un momento muy clavex, así que me pensaré si hacerlo o no para la próxima semana, para ir calentando motores con la nueva temporada que empezará precisamente la próxima semana, así que ahora sí, que estamos hablando de la nueva temporada y de lo que está sucediendo, han surgido una serie de cosas que no quiero dejar pasar, porque vaya tela, my friend, Billets and Caramels, y es que porque ha habido una conversación con nuestro amigo Caramels, Caramelo Espeleta, es billetes, y él decía, hablaba sobre la reunión que tuvo y de cómo se realmente, para que veáis que no hay mentira, aunque suene muy loco, se intentó llevar público a Jerez, y pensaban llevar pues una cifra máxima límite de 10.000 personas, pero chicos, si se venden más de 100.000 entradas, ¿qué les dices a los otros 90.000? Además de que evidentemente era un descontrol, etcétera, pero lo que dice Caramels es, en estas dos primeras carreras no habrá público, en estas dos primeras, es decir, si se plantea muy probablemente que acabe habiendo público, desde luego esta gente ve cualquier oportunidad muy positiva para poder realmente volver a sacar tajadas sin importarle la situación, lo cual me parece bastante delicado. Que por otro lado, que por otro lado, y viene muy de la mano, es increíble, ver que evidentemente para los que no son de España, que me habláis tantísimo sobre este tema y me preguntáis por el tema de las entradas en Argentina, tengo la mala noticia que contaros hoy, que puede que a lo mejor ya la hayáis leído en otros sitios, y es que lamentablemente se cancela el gran premio de Austin, y muchos veníais de otros países, de Argentina, de Colombia, de un montón de sitios a los que también os encanta el motociclismo, y estabais pegándoos un viaje carísimo, pero era algo especial, un evento único, increíble, y la verdad es que es una pena tremenda que hayan jugado así con las personas, porque ya lo dije que parecía muy difícil que fuesen a llegar a ir. Por una sencilla razón, la primera, porque el 15 de noviembre en Austin ya me dijeron que hacía relativamente frío, la segunda, pero eso no es totalmente imposible, vale, ahora fresco, perfecto, aunque depende del año me han dicho que ha podido incluso llegar a casi nevar, o prácticamente, así que delicado, ¿no?, con tal, para mover a todo el público y a todos los equipos para que al final ni siquiera se corra. Bueno, no era un riesgo por una razón, porque si lo hacían con público, como cobraban igual, al final el público se iba sin ver el espectáculo y lo habían pagado igual. Es a lo que juega Caramels, y eso está feo, Caramels, eso no nos gusta aquí, que lo sepas. Quiero que lo sepas, no nos gustas. Pero el tema de eso es que realmente al final se cancela, así que faltan unos meses, lo sé, pero da igual, lo sabías y seguías vendiendo entradas. Y lo malo, que es lo que os quería contar ahora, es lo que se deduce de este suceso, y es que si probablemente no se va a Austin, no sale nada rentable ir a Argentina. Así que en Argentina siguen vendiendo a cascoporro entradas, me seguís pasando anuncios, mira tío, si se sigue vendiendo, pero ¿esto qué significa tal? Eso significa que están intentando sacar la máxima rentabilidad para acabar haciendo lo que están haciendo ahora mismo en Austin, que es aconsejar a todo el mundo, no, mejor quédate con tu entrada para el año que viene, te la reservamos. El año que viene habrá overbooking de entradas, porque se volverán a poner todas igualmente a la venta para sacar la pasta, y si estáis apelotonados, y si no hay sitio en los circuitos, y si estáis asfixiados, les da igual. Lo cual es algo que yo sí critico, que se mida antes la pasta, que el amor por las motos del público, el que lo disfruten, el que se les dé un trato de la experiencia agradable, y que cuando las cosas no salen bien, no se corrijan de un modo en el que la gente pueda quedar satisfecha. Porque al final la gente queda tristemente insatisfecha, y todo esto genera desamor por las motos, genera desamor por el campeonato, por el espectáculo, y que se vayan a ver otro campeonato, o dejen de verlo y ya está. Y es que, como digo, si en Argentina no hay público, eso en primer lugar, es imposible que vayan, pero es que hoy por hoy, si ya no se va ni a Austin, que es la cita más cercana y por la que tenía sentido, pues probablemente no se vaya a ir. Siento decirlo. Ya lo dije muchas veces, evidentemente es teoría personal, yo no puedo garantizar nada de eso, ni mucho menos esto es lo que estoy diciendo yo, pero dudo mucho que se vaya a ir a Argentina hoy por hoy. Ese es el primer problema. Entonces, que sigan vendiendo tragas es fatídico, pero así están jugando las cartas. Por otro lado, seguirán quedando pendientes Malasia y Tailandia, que como ya dije, si era la posibilidad que yo barajaba, sí que parece que pueden intentar hacer dos grandes premios seguidos, pero sigue siendo la misma historia. Siguen diciendo que sin público no se puede justificar el coste de ir hasta allí. Así que, ¿habrá público? ¿Habrá carreras? Todavía no lo sabemos. Mientras tanto, ya sabéis que están siendo los test de Superbikes en Barcelona, Montmeló, y estamos todos flipando en colores, porque primero de todo Scott Redding le pegó un buen repaso ayer nuevamente a Jonathan Ray campeón. Sin embargo, el Jonathan Ray campeón sacó la vara de medir y dijo, por la mañana, 9 de la mañana, 10 y media de la mañana, 25 graditos, todavía no sale el sol, colocamos Neumatici de calentamiento, de clasifica Sao, que nos dura solo dos vueltas, pero esa vueltita te la voy a cascar. Y ahí está, batiendo el récord de Mar Márquez en carrera, que no el de la clasificación total, que lo tiene Jorge Lorenzo en 1,38,6, en precisamente el año 2018 en Ducati, y veis como ya nadie se acuerda de las cosas buenas que hizo por una mala temporada. Mientras que, como digo, esa vuelta rápida de Jonathan Ray ha sido 1,44,5 prácticamente, mientras que hoy Scott Redding, aún apretando, no ha podido superar eso. Sin embargo, se ha quedado a menos de dos décimas. Así que agüita la batalla de gallos ingleses que se nos viene por aquí, que va a estar hot intense. Entonces, tenemos ganas, recuerdo que Superbikes va a ser muy interesante, porque cuando acaben los dos fines de semana de MotoGP en Jerez, solo tendremos uno de descanso hasta que se vayan a la República Checa, pero justo ese de descanso habrá Superbikes. Así que, chavales, vamos a imprimir cariño a este nuevo campeonato, vamos a imprimir cariño a Superbikes, no solo a los vídeos de MotoGP, para que podamos hacer muchos más vídeos de Superbikes. Y recordad que el fin de semana que viene, el lunes, nuestro amigo Pedrito Acosta nos debe una promesa. ¿La cumplirá? ¿Sí o no? ¿Cuál será? Te la contaré si lo haces, sí y sí. Y sobre todo, si te suscribes al canal con este botón mágico que tienes aquí, te vas a la campanita para que te den todas las notificaciones, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. ¡Un abrazo, brother!